Música Bienvenidos a mi cocina, hoy vamos a preparar unos camarones con coco y lo vamos a acompañar con una ensalada de couscous y railly es una receta muy interesante, muy divertida y todas la podrán realizar en sus casas vamos a empezar primero a realizar el couscous que necesita hervirse y necesita un poco más de cocción y luego continuaremos con nuestro camarones, así que sin más vamos al mango y empecemos En una olla ponemos a hervir una y un cuarto de taza de agua agregamos media cucharadita de sal incorporamos una taza de couscous israelí movemos bien y tapamos bajamos el fuego y cocinamos por 10 minutos mientras se cocina el couscous iremos picando los vegetales tomamos medio pimiento rojo y lo cortamos en juliana Luego de pasados los 10 minutos, revisamos nuestro couscous, movemos bien y reservamos continuamos cortando media cebolla en juliana pelamos dos dientes de ajo y lo reservamos en una sartén caliente colocamos dos cucharadas de aceite de oliva agregamos la cebolla y el pimiento y sofreímos por dos minutos agregamos los dos dientes de ajo machacados y mezclamos bien incorporamos media libra de camarones limpios y desvenados cocinamos por un minuto más y agregamos una pizca de sal movemos bien y bajamos el fuego al mínimo sazonamos con pimienta al gusto y agregamos una pizca de hojuelas de chile mezclamos bien para que los sabores se integren agregamos un cuarto de taza de leche de coco y un cuarto de taza de crema de leche cocinamos a fuego bajo por dos minutos más si no te has suscrito al canal pues hazlo ahora incorporamos la ralladura de medio limón y el jugo de medio limón mientras reduce nuestra salsa vamos a preparar la ensalada de cuscús agregamos un cuarto de taza de tomates en cubitos sin semillas un cuarto de taza de pepino en cubitos y un cuarto de taza de zanahoria rallada aderezamos con una cucharada de aceite de oliva también agregamos una cucharadita de vinagre balsámico y un cuarto de cucharadita de sal verificamos como va nuestra salsa y miren como ha reducido esto huele espectacular aquí apagamos fuego sazonamos nuestra ensalada con pimienta al gusto incorporamos una cucharadita de mostaza de yon con miel y mezclamos bien todo ya estamos listos para emplatar colocamos una base de ensalada de cuscús y agregamos los camarones con la salsa de coco por encima esta ha sido nuestra receta de hoy espero que la puedas realizar en casa y la disfrutes tanto como yo lo haré ahora te espero la próxima semana con una nueva receta